buenos amigos como están estamos acá en otra violación más para este canal y uno vamos a seleccionar la youtube rewind hispano que no lo he visto visto unas partecitas pero no vi todo para esta vídeo para este vídeo así que la acción sea completa y bueno sabrán que youtube rewind de este año fue nada para no insultar nada asombroso nada interesante sólo fue una recompensación de varias músicas y juegos algo relevante sólo alguien y todo rapidísimo y ya está para cumplir la fecha como si fuera un trajo práctico de la secundaria y la verdad muy emocionante así que bueno a parecer un grupo de youtubers hicieron este youtube rewind por su cuenta y parece que como la vista si los los live les oyó muy bien así que a ver qué tal qué tal este youtube rewind que hizo alex molón y bueno así que sin nada más que agregar empiezo con el vídeo empiezo con la reacción así que bueno le doy play imaginaos que alguien hiciera el youtube rewind que os merecéis soy alex molón y bienvenidos a mi rewind 1 1 1 1 2 1 2 3 Nunca supe como se escribí Los incendios ya han quemado miles de hectáreas del Amazonas Hemos investigado y ya hemos descubierto a los autores Estos son los responsables de esa masacre y son muy peligrosos Me dijiste que me comprarían flores Acá suben, tío 4 mil euros en un máster y a tomar p*** lo vas a chullir Ve a por ellos Ojalá no me toque de compañero de acá Oye, baja la música ahora mismo ¡Gracias! 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 Bueno, el Joker No, 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 no El Bromas El Bromas Suelen confundirlos La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación ¿Quién es el Bromas? Soy de esas personas que cuando sueñan Están durmiendo Vivimos en una sociedad Sí ¿Qué pasa, loco? Sí, estoy grabando el YouTube R-Wide Sí, ahora nos vemos Ahora mismo Se chocó DJ Mario Que está viendo el partner Mira el balón Observa la pelota Están llegando los atracadores DJ Mario contra todo el mundo Pita al árbitro Y DJ Mario que empieza la carrera Y se pone el primero El recorte es perfecto Se va también del segundo DJ Mario que hoy está especialmente acertado Se va de dos a la vez El sombrero para arriba Que me lo está haciendo DJ Mario Empujó, empujó, empujó Empujó y al árbitro Le saca la roja No Tiene una carta del uno Para tu casa, crack Sigue con la carrera DJ Mario Filipe imparable Se cura ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Ah, buenísimo Cristiano ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡Qué es lo que está haciendo! Siempre será el mejor Battle Royale ¡Corre Apex! ¡Corre Apex! ¡Corre Apex! ¡Nunca estuviste a mi altura! Ha llegado tu hora ¡Apex! ¡Ah, cierto! La forma y Apex ¡Ay, siempre está! ¡Qué es lo que está haciendo! ¡De啥! ¡Pueda! ¡Aax,ielo! 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 ¡D tellement! ¡Cuid se puede! ¡Aax,ielo! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Algo! 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 Si hay que ser mi nero Con tu dinero No me guarde en mi rega Que sepas que te quiero con tu dinero Me juego la vida por ti Si hay que ser mi nero ¡Ay! ¡Tanta! ¡Ah! ¡Ya! Mil años Mejor que Me hizo YouTube ¡Algo maravilloso! Buen edición ¡Ay! 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 ¿Qué es eso, tío? ¡Pero el perro! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Poma, chaval! ¡La que le he pegado! ¡Mío, ¿qué haces? ¡Es para acá! ¡Corre, corre! ¡Y este es vuestro ídolo! ¡Estos son los míos! ¡Más! 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 ¡Buenísimo! ¡F en el chat por Chimuelo! ¡Tatán! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Aquí está el asesino! ¿Quién te va a esconder esta zambaeta? ¿Que se mueve tú? ¡Estoy mamalísimo! ¡Estoy mamalísimo! ¡Estoy mamalísimo! ¡Estoy mamalísimo! ¡No! 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 ¡Baja! Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes un pareja? Asco, tu programa a mí. ¡Peso fresco con muchos pesos! ¡Ah, el carabón! ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempárago? Aquí las preguntas, las hago yo. ¿Te consideras una gallina de izquierdas o de derechas? Con lo que hemos visto en Tancas Mamadas... Pues guárdate el... Nadie quiere verte el... Dice que le gusta la Rosalía. ¿Qué? ¡Más cercado! ¡Hasta luego! La Rosalía. Ey, tú tú, Rosalía, corta, ¿vale? Eso de llevas es feic. Nosotros no tenemos nada que esconder. ¿Jimmy? ¿Jimmy, eres tú? No. No, pero ¿qué te han hecho? ¡Jolín! No, no, no. Te vas a enterar. ¡Eres lalaus! ¡Al cuba, tuve! ¡Aprice��! ¡Ja ja ja! ¡Cuada un play! No es el de���io. ¡En el boo! ¡Empe, 탄este! ¡No la access! ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! Laia 51 Para correr como un adulto ¿Qué hace? Ah, más Misiones en marcha, aseguren el objetivo Texas 1-2, tenemos visual Vulcan 1-1, tienes lo blanco a 100 metros, rumbo a 1 ¿Qué coño es ese? Ah, shit Preparen sus armas, es la hora Capitán, a tu izquierda Ah, otra idea ¿Quién hubiera identificado a múltiples enemigos? ¡Ah! ¡Arriba! ¡Memes, re humanos! ¡Mierde, carajo! ¡Aquí, villalos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No estoy gritando, es que... ¡Va! ¡Ya, cuidado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, buenísimo! Mucho mejor que lo original La gente que hizo el rewind Es el rewind de YouTube definitivo este Ok Edición No, el efecto se mete No, no. Lo de YouTube es que participaron La verdad si Web Reviews se la han trabajado todo, la he hecho bien Quiero decir Genial Bueno, unas mil veces voy a verla de vuelta y no sé si hay más memes o algo. No, hasta ahí nomás. Y ok, vamos a quedar la que... Vamos a quedar con mi imagen. Ya saqué. Y ok, bueno, este ha sido mi reacción al QT Rewind, el hispanohablante, ¿no? Me ha pedido algunos usuarios que reaccione a esto. Y bueno, igual que todo, es bastante positivo. No tengo nada que decir. Es genial, buenísimo. Y sí, obviamente, mejor lo que YouTube ha hecho, no sé en qué review del 2015 fue el mejor. Lo otro fue una basura, por no decir mierda. Pero bueno, y ok, eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado este Rewind también, bueno, este video está en acción. Puedes darle un me gusta, un compartir, suscribirte si quieres más reacciones como esta en el canal. Y bueno, también quiero reaccionar a otro como el de Rubios, que también hizo su Rewind y también de PewDiePie. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, soy Osultimate. Chao. 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 Gracias por ver el video.